Una boda sumamente particular se dio en el barrio San Jerónimo, donde dos ciclistas se decidieron unir sus vidas montados en sus bicicletas y rodeados de sus compañeros de aventura. Pedaleando hasta el altar, así es como llegó Richard Ibarra hasta la parroquia María Auxiliadora para unirse en matrimonio a Amanda Chaparro, otra fanática del ciclismo. La particular llegada del novio a la iglesia estuvo ascoltada por un enjambre de ciclistas provenientes de varias ciudades, algunos incluso sin ser conocidos de los novios asistieron a la boda por compartir todos la misma pasión por este deporte. Se llegó a este momento, al gran día, que esperábamos hace muchísimo tiempo. No sé si, y no sabemos si es la primera boda, por lo que sí no queremos que sea la última. Queremos que la gente empiece a copiar esto, es bueno, es saludable. Y con esto demostramos que con la bicicleta no solo no es para ir al parque o a las plazas, sino también en eventos sociales. ¿Cómo te sentís ahora? Excelente, nervioso, un poco cansado ahora, pero ya vamos a recuperarnos. La verdad que estuvo increíble, era algo novedoso, no estaban los planes de venir, fue mucha propaganda y a la última hora decidimos y vinimos todos, somos tres hermanas y no nos queríamos perder. Y fue algo, no dio piel de gallina al comienzo. ¿En dónde son? Asunción, hacia el... ¿Tengo entendido que venía un ciclista de todas partes? De todos lados, de todos lados, grupos de todos lados. Estamos los de bicicentro, que siempre salimos del panteón, después hay grupos de Luque, hay grupos de Capiatá, de todos lados. Es una buena oportunidad para unirse también todos aquí en este evento. Es increíble la cantidad de amigos que te hace y cómo te incentiva no solamente también a estar en grupo de amigos, a salir en bicicleta, a hacer todo en bicicleta. Imagínate, ahora ya se casan, ahora ya vamos al trabajo todos en bici, muy lindo. Luego de la ceremonia religiosa, los ciclistas con un característico ritual, con cascos y bicicletas arriba, felicitaron a los nuevos esposos, quienes estaban muy felices de poder celebrar a su manera el día más importante de sus vidas. Estamos muy felices de que sea así, que sea esa la visión. ¿Cómo se les ocurrió hacer una bici boda? Bueno, como ya conté hace rato, para nosotros la bicicleta es un medio de transporte para ir en eventos sociales, al colegio, a la facultad, entonces por eso optamos. ¿Cuál es una decisión conjunta? Una decisión conjunta, así mismo. ¿Pensaste que iba a ser tú así? De principio no, cuando no le conocía a Richard, sí, o sea, no pensaba que iba a ser así, pero ahora no puedo ver de otra forma, es la única forma que puedo ver. ¿Qué recomiendas a los próximos esposos que hagan eso? Esperamos que haya muchas bici bodas, millones de bici bodas. La novia se despojó luego de sus elegantes zapatos y largo vestido, equipándose correctamente para emprender junto a su esposo, un pequeño viaje en bici hasta la zona de Loma San Jerónimo, donde se llevó a cabo la boda civil. Los asistentes elogiaron esta tan singular manera de celebrar un matrimonio. Una boda tan interesante, apostar realmente por la vida desde lo que es saludable, porque eso es lo que quiere mostrar. La actitud, o sea, la actitud y ser coherente con lo que es lo que representa la bicicleta, armonizar la vida en todo lo que es nuestra cotidianeidad. Son los momentos importantes, entonces, hacerlo pedaleando. Exactamente, sí. Y realmente es genial, ojalá que se siga a esta casa. Y cuando con la vida sana también, lo que pasa es que los que se están casando son fanáticos de bici, realmente ojalá que la gente esté incentivando lo que es la vida sana, saludable. Entonces, no solamente conoces amigos, te divertís, o sea, un montón de cosas, no solamente es la parte de la salud. Para culminar el ritual, los novios y demás ciclistas vieron un paseo simbólico por la costanera, mostrando de esa manera lo divertida y original que puede ser una boda, saliendo un poco de las formalidades y de lo tradicional. Siempre con el fin de demostrar que los hábitos saludables pueden acompañarlo, incluso en el día de su matrimonio. Gracias por ver el video.